Siempre alerta y a la orden Siempre así lo verán Trabajando en su jale Se ha sabido acomodar Sin ruidos y sin detalles Ruidoso se hace afogar Se sufre pa' merecer Y es algo que hoy ha logrado Ayudó a mucha gente En Sonoyita fue adoptado Y es por eso que lo estiman Que el apoyo le han brindado Con el anda un compañero Chapo siempre coordinando Todos los puntos activos Porque andamos trabajando Y de un día para otro En Sonoyita nos paseamos Carretera ochenta y seis Como le hemos batallado Siempre buscando la vidra Pero no las han pelado Quien ha querido bajarnos Al infierno lo he mandado Ya después de todo el caer Todos vamos a disfrutar Puerto Lobo Trabajo sin peñazos Trabajo sin peñazos Trabajo sin peñazos Playas que nos gusta andar En las motos y en los racers Pa' la vida disfrutar Tengo algo en esta vida Tengo algo en esta vida Pa' mí son lo más sagrado Pues el amor de mis padres Sus bendiciones me han dado Por eso donde yo ando Siempre en mi mente los cargo Ya con esta me despido Aquí acabé de cantar El corrido de un amigo Y no viviera a todo dar Y si algo se les ofrece Con el bien pueden contar Mucho gusto El ruidazo Pa' lo que usted manda